Un especial cariño al pueblo de Oaxaca. ¡Aquí vamos con tu amor! ¡Porque amor con amor se paga! Una de las experiencias más importantes de mi vida fue recorrer este estado, visitar los 418 municipios de Ucres y Costumbres y visitar 252 municipios de Récimen de Partido. Y recorrer los 570 municipios de Oaxaca es una experiencia que nunca voy a olvidar. ¡Por eso me da mucho gusto estar aquí, señores, con ustedes! ¡Gracias! 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 su respaldo, su porciensa, que estén aquí el día de hoy, a pesar de que hayan destinado este tiempo para participar en esta asamblea. Creo que las cosas para ustedes, para la mayoría de los oaxaqueños, para la mayoría de los mexicanos, están bastante claras. Tenemos en estos dos meses una oportunidad histórica. En estos dos meses se va a decidir sobre la estructura de nuestro país, sobre el futuro de nuestro pueblo. Y en este sentido las cosas están bastante claras. Somos cuatro candidatos a la presidencia. Tres hombres y una mujer. Tengo pruebas para sostener que tres candidatos, dos hombres y una mujer, representan más de lo mismo. Y el que les habla, junto con ustedes y con millones de mexicanos, más mujeres y hombres libres, representamos la posibilidad de un cambio perteneo. ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 ¡Cambio! ¡¡Cambio! ¡¡Cambio! ¡¡Cambio!! ¡¡Cambio verdadero! ¡¡Cambio verdadero! ¡¡Cambio, cambio hombre! ¡¡Cambio, cambio, cambio! ¡¡Cambio, cambio! En este movimiento, en esta lucha. el cambio verdadero es terminar, acabar, erradicar la corrupción imperante en este país. Ese es el cambio verdadero. Cortar detajos con la corrupción. Hay quienes piensan que eso va a ser muy difícil, y que está muy arraigada la corrupción. Yo no sé que vamos a poder terminar, acabar con la corrupción. Tengo voluntad de hacerlo, que es lo que es importante, el primer caño. Tengo hostilidad rural y no me va a tocar la mano para terminar con la corrupción en este país. No podemos permitir que siga avanzando ese canso que está destruyendo a la nación. Tenemos que enfrentar esa mancha logra de corrupción que cada vez se extiende más. Quieren imponer la corrupción como cultura. Eso es lo que pretende. ¡Eso es lo que pretende! ¡Eso es lo que pretende! Que se establece ya la corrupción que se establece ya la corrupción. Terminá de corromperlo todo. Por eso se escucha con frecuencia ese dicho inmoral de que el que no tranza, no avanza. Y ahora también se escucha la corrupción de que es mejor que regrese el frío a la presidencia porque ella no roba, pero deja de robar. No queremos atacar el frío a la presidencia. Vamos a transformar a México poniendo por delante la honestidad. Esa virtud que tenemos todavía los mexicanos. Esa virtud, ese valor que se tiene todavía en los pueblos, en las comunidades indígenas. Esa virtud que se tiene esa virtud de la honestidad de las familias. Por eso vamos a utilizar mucho el ejemplo de las comunidades y de los pueblos indígenas de Mojá. Porque abajo, en las comunidades, en los pueblos, hay una respuesta de valores morales que nos van a servir para reconstruir la vida pública en el país. Ustedes saben que en los pueblos, en las comunidades, es casi inexistente el robo que se respeta lo que es lo otro. Eso está en la cultura de nuestros pueblos. Por eso vamos a poner por delante la honestidad para que se convierta en estilo de vida, en fuerza de gobierno. Y no necesitamos importar ese valor del extranjero. Ya lo tenemos. En él, lo que tenemos que hacer es darle su lugar, exaltarlo. Que el hombre, que la mujer, valgan por su honestidad, por su rectitud. Y aquí, repito, en Oaxaca, hay muchos etapos de él. De cómo a la gente en la comunidad lo que más le importa es dar el servicio en la comunidad. Dar el servicio en el pueblo. Porque la recompensa mayor, porque el reconocimiento mayor, es servir a su comunidad, servir a su colectividad. Aquí está el ejemplo de lo que se tiene que hacer a nivel nacional. Vamos a exaltar todos estos valores. Necesitamos terminar con la corrupción, porque es mucho el daño que no haces ahí. Algunos también pueden estar pensando en esto, en qué nos va a ayudar, en qué nos va a beneficiar. Nos va a ayudar en mucho, porque actualmente se va mucho dinero del presupuesto, que es dinero de todos, por el caño de la corrupción. Siempre nos dicen, y esa es la cantaleta, de que no hay presupuesto. No hay dinero, no hay presupuesto. Es decir, si hay, y bastante. El presupuesto nacional es una cantidad consumable del mes, es un chorro del mes. Pero para que vean cómo los tienen, sí. Les pregunto a ustedes de cuánto es el presupuesto nacional de este año, aún cuando ustedes son los más informados, los más avisados de Oaxaca, no van a saber responderme, y no porque no quieran saberlo, sino porque esto no se dice, no se garantice en nuestro país, el derecho a la uniformación. ¿Cuánto es el presupuesto de este año? Tres millones, setecientos mil millones de pesos. Si ese dinero es del pueblo, porque ese dinero no es del gobierno, no es de los funcionarios. Los funcionarios son simplemente administradores de los gobiernos del pueblo. Y por cierto, van los administradores. Y la mayoría de ellos, nada más, llegan los cargos como el único propósito de sacar productos personales. Lo único que les muere es la ambición al dinero. Presupuestos de todos. Si hay un dinero que vive en partes iguales, hagan la cuenta. Somos veintiséis millones de familias en el país. Si ese presupuesto que es de todo, se distribuye en partes iguales. Ya no hablo de que se distribuye con justicia, porque entonces habría que darse más al que tiene menos. Porque esa es la justicia. Pero nada más, que se dividiera en partes iguales. Alcanzaría para entregar diez mil pesos mensuales por familia y eso no sucede. ¿Por qué? Porque la manota que desempeñó de siempre se queda arriba, se queda arriba para revesar a la mujer, a los grandes empresarios, para favorecer a traficantes de influencia, a políticos corruptos. Por eso, si se da un cambio verdadero, las cosas van a mejorar. Porque ese dinero, que es de todos, se va a manejar como un granel y se va a distribuir con justicia. Yo me voy a convertir en garante, en guardián, en la justicia pública para el pueblo y me comprometo a manejarlo como una ley que ha distribuido con justicia. Con eso, vamos a lograr mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de nuestro pueblo. No hace falta, o digo, de manera clara y sincera. No hace falta quitarle a los ricos para darle a los hijos. No hace falta explotar violes a nadie. Todo es cuestión de poner orden y de manejar el presupuesto que es dinero del pueblo con una ley distribuida con justicia. Vamos a lograr ese fiscal desde el primer año por el combate a la corrupción 300 mil millones de pesos. Vamos también a ahorrar otros 300 mil millones porque vamos a aplicar un plan de austeridad republicana siguiendo el ejemplo de este gran presidente más grande de los oaxaqueños y más grande de los políticos de México el mejor presidente de Caribe en la corrupción de Caribe. Vamos a seguir el ejemplo del presidente que decía que el funcionario tenía que acelerar a vivir en la justa medianía. Le van a terminar todos los privilegios de la alta burocracia. No es aceptable en ningún tiempo menos en épocas de crisis que haya funcionarios públicos que ganen 600 mil pesos mensuales. Por eso se va a terminar. Vamos a bajar a la mitad los rendos de los altos funcionarios públicos y voy a predicar con el ejemplo que voy a ganar menos de la mitad de los que actualmente ostenta la presidencia de la República. No para eso. Vamos terminar con todas para formar el poder. A ver si el costo privado se va a terminar. Vamos aplicar la política de Estado de austeridad republicana. No puede haber un otro rico que puede la pobre. Vamos a ahorrar de esta manera cuando combate la corrupción 300 mil millones cuando se va a obtener 300 mil y 200 mil vamos a obtenerlo porque se van a terminar también los privilegios musicales. No es justo de que nada más pague impuestos el pueblo racho como sucede que todos tienen que pagar impuestos todos tenemos que pagar impuestos hasta la gente más humilde porque cuando compra una mercancía ahí va incluido un impuesto tienen que pagar impuestos los comerciantes pequeños medianos empresarios pagan impuestos los profesionistas los trabajadores de salarial pero los de menos arriba no pagan impuestos y cuando los pagan se les devuelve eso se va a terminar ahora seguramente ustedes han escuchado un escándalo más de corrupción de esta cadena comercial bueno no es nada más que entreguen soborno para que les den todas las facilidades instalar sus tiendas es que también no pagan los impuestos esta es la segunda empresa más importante del país la que tiene más ingresos 100 ingresos al año en México por cerca de 400 mil millones de pesos y paga el 0.3% ni siquiera el 1% de todos sus ingresos eso no se puede seguir permitiendo no vamos a actuar de manera autoritaria los vamos a convencer los vamos a persuadir hay ya afortunadamente ejemplos en el mundo de los propios multimillonarios que ya están voluntariamente aceptando que tienen que pagar más impuestos el segundo hombre más rico de Estados Unidos Bruce el segundo hombre más rico de Estados Unidos está proponiendo ya una reforma fiscal para que el que tiene más pague más como ya está establecido nuestra constitución él dice no es posible que mi secretar proporcionalmente pague más impuestos de lo que yo pago entonces así vamos a convencer a los que deben ser grandes contribuyentes para tener fondos para tener recursos en total yo estimo que vamos a tener desde el primer año 800 mil millones de pesos para que tengan una idea de cuánto significaría juntar 800 mil millones de pesos pues piensen que si el estado de Oaxaca tiene un presupuesto anual de 45 mil millones estaríamos hablando con estos 800 mil millones pues como de 30 años de lo que es el presupuesto de Oaxaca eso es lo que vamos a afrontar desde el primer año y ese dinero es el que vamos a utilizar para impulsar las actividades productivas y para que haya impuestos porque ese es un problema en el país no hay trabajo y por ese problema se sufre mucho como no se generan empleos desde hace muchos años solo le han dejado al mexicano tres caminos uno emigrar y fabricar la vida no me ha probado la propuesta esos migrantes son como héroes que enfrentan todos los riesgos para ir a buscar algo que mitigue tu hambre y tu pobreza no solo ellos se benefician o salen adelante con el esfuerzo sino que esas remesas que mandan nuestros paisanos es lo que ha permitido mantener es la estabilidad social porque de esas remesas viven muchos pobres aquí por ejemplo Oaxaca ese es el principal ingreso del estado de Oaxaca las remesas a nivel nacional estamos hablando de que nuestros paisanos envían a sus familias más de 10.000 millones de dólares así es como la gente ha buscado la forma de vivir los caminos que han dejado es que mucha gente se busca la vida en la llamada economía informal economía informal vendiendo lo que se puede en cualquier actividad para poder mantener a la familia y el tercer camino que es el que han tomado algunos no pocos es el camino de las conductas antisociales por eso hay tanta inseguridad y falta bienes porque no vino crecimiento económico en los últimos 30 años la violencia en México y de esto no se habla se retiró por la falta de desarrollo por la falta de oportunidades de trabajo por la falta de bienestar por la desatención el abandono a los jóvenes por eso es que tomamos esta situación de inseguridad y de credencia en todo el país por eso nuestro propósito es reactivar la economía incluso reactivar productivas para que se genere el empleo a nivel nacional lo que estamos planteando es de que ya no vamos a comprar los alimentos en el extranjero vamos a producir en México todo lo que consumimos vamos a comprar la soberanía alimentaria eso es un tiraje la actual política agropecuaria porque se ahora costó abandonar al campo y comprar lo que consumimos en el extranjero ahora vamos a regresar al campo vamos a apoyar a que mujeres hay que gastar esa pequeña inforpecial para rescatar al campo del abandono en que se encuentra vamos a apoyar también mucho a la pequeña a la mediana empresa que es la que más mano de obra ocupa el 90% del empleo en México lo que no la pequeña y la mediana empresa pero no se le apoya nosotros vamos también en esto a cambiar la política ya no se va a seguir nada más apoyando a las grandes empresas vamos a apoyar a la pequeña y la mediana empresa al pequeño al mediano comercio ¿cómo se nos va a apoyar? va a haber créditos a la palabra sin interés créditos y lucrativos ¿cómo se nos va a apoyar? no los vamos a estar hostilizando no los vamos a estar persiguiendo con altos impuestos no no vamos a aumentar los impuestos no vamos a crear impuestos nuevos es más vamos a quitar ese impuesto que crearon nuevo en México lo vamos a eliminar así que vamos a dar al pequeño mediano empresario pequeño mediano comercial vamos también a impulsar la industrialización del país vamos a llevar a cabo muchos proyectos de desarrollo regional nacional en todo el territorio desde la península de Yucatán hasta Tijuana vamos a tener proyectos para reactivar la economía y crear empleo en el caso de Oaxaca les puedo hablar de dos grandes proyectos uno que tiene que ver con lo mismo desde Guantepec vamos a impulsar la creación de un corredor industrial en el mundo de Guantepec con dos puertos lo que es Alinacruz y Coatzacoalcos para unir unir al Pacífico con el Atlántico para unir los países de Asia con la costa este que estamos unir se va a consumir un tren para transportar con torredores estamos pensando que en esta extensión la más estrecha del territorio nacional tenemos una ventaja comparativa que vamos a utilizar y en todos el corredor vamos a impulsar la creación de fábricas ensambladoras para que haya empleo vamos a impulsar la creación de manufacturas para que haya mucho trabajo en esta región de nuestro país todos estos proyectos este proyecto en particular se va a llevar a cabo si lo quiere la gente si así lo decide la gente no vamos a imponer nada absolutamente todo va a ser por un tanto a la gente cumpliendo la opinión de la gente y en este proyecto no es que se van a expropiar las tierras o se les van a comprar las tierras a los campesinos como se acostumbra no van a participar los dueños de la tierra como socios en esta empresa y en este proyecto ellos van a ser también factor para el desarrollo va a ser una aplicación distinta a lo que siempre se ha hecho otro proyecto que tenemos para la base que me entusiasma lo recorrido se sube por el municipio sube que hay cerca de 300 municipios de Guajara que no tienen camino para alimentar a sus cabeceras municipales cuál es el proyecto que se va a aplicar mi compromiso es que todos esos caminos los vamos a construir no va a quedar una cabecera municipal sin tener su camino para alimentar esa es una cosa que hemos tomado y vamos a construir sus caminos bien no con la corrupción que había que afortunadamente ya las cosas están cambiando no es como subir un camino nada más pintarlo con ilusión atlántica y a la primera lluvia cuando el medio runde se acabó el camino es una corrupción de las empresas constructoras vinculadas a los políticos no va a ser así pues vamos a hacer con las autoridades locales con los gobiernos de las comunidades vamos a bajar directamente el recurso yo recuerdo que cuando estaba recorriendo los pueblos me decían algunas autoridades tradicionales es que no nos quieren dar a nosotros lo que ya se asignó de presupuesto para hacer nuestro camino porque dicen que no tenemos capacidad técnica imagínense los herederos de los constructores de Montalbán que no tengan capacidad técnica como si fuese mucha ciencia hacer el camino no tener la justificación no les bajaron los recultos porque querían manejar los ceños para robarse el dinero de los pueblos todo eso se va a terminar vamos hacer los desplazos con la taxificación de la calle y miren vamos a lograr otra, dos otra, dos tres cosas que deben decir porque eso tiene un efecto multiplicador que van a hacer los caminos o no se van a hacer con el uso de lucha maquinaria no se va a desplazar a la mano de la lo vamos a hacer con el uso intensivo de la mano de obra ¿para qué? para que haya empleo para que haya para abajo para que la demanda económica quede en las comunidades quede en las regiones vamos a hacer por eso caminos de concreto y como se hacen las calles en la ciudad para que de esta manera se ocupe mucha mano de obra y que quede el beneficio en las comunidades a los pueblos en las regiones este es un plan que tenemos para Oaxaca yo conjuntamente llevo buena relación con esto a David y sé que nos vamos a entender bien él está haciendo en la ocasión lo que fue está interesando lo que quedó muy conocido aquí en Oaxaca pero no tiene todos los recursos porque no hay el apoyo que va a haber desde el gobierno federal entonces lo que ya está haciendo David se va a multiplicar aquí en Oaxaca vamos a impulsar mucho la actividad productiva y vamos a crear muchos empleos y a todos ya saben ustedes para que se entienda mejor ya no vamos a seguir vendiendo petróleo puro a la extracción no vamos a seguir vendiendo materia prima al extranjero lo que han venido fue que venden petróleo puro y tenemos que comprar las gasolinas del extranjero eso no va a continuar a cambiar la política petrolea vamos a darle valor agregado a la materia prima en nuestro país para que aquí haya trabajo ahora tenemos que comprar más de la mitad de la gasolina que consumimos se compra en el extranjero porque desde que se construyó la última refinería en Salina Cruz no se ha vuelto a hacer otra refinería en el país lleva 30 años que no se construye una nueva refinería porque se ha decidido vender petróleo puro y comprar las gasolinas es como si vendiésemos naranja y compráramos jugo de naranja eso es lo que han venido así pues eso va a cambiar porque ahora vamos a producir la gasolina en nuestro país y en dulce vamos a construir cinco grandes refinerías y una ley va a ser precisamente la creación de la refinería de Saludacruz ¿cuántas refinerías tenemos en el país? seis ¿saben cuántas tiene Estados Unidos? 148 ¿saben cuántas hay en Japón que ni siquiera tienen petróleo? tienen 42 refinerías ¿por qué nosotros no procesamos nuestra materia prima y qué hay en los beneficios en el país? por el negocio que tienen algunos de la compra de la gasolina en el extranjero ¿saben cuánto significa ese negocio? ¡pubosísimo! tengo que saber también de quién es ese negocio porque ya en dos meses me van a tener que entregar toda la información ¡pubosísimo! 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 no nos va a costar más, no vamos a necesitar dinero adicional, es cosa nada más de terminar con la corrupción, en la corrupción federal de electricidad. Por eso me da gusto estar aquí en Oaxaca con ustedes. ¿Qué les digo? A ver también un programa, como nunca se ha visto en la historia del ético, del desarrollo social. Vamos a sacarle la pobreza. A 15 millones de mexicanos que padecen de pobreza extrema, ese es mi compromiso. Sé lo que se tiene que llevar a cabo, lo que se tiene que llevar a cabo es una política de desarrollo social. Se tiene que pensar en combatir la pobreza, en combatir la desigualdad, y no solo por razones humanitarias. Ya sería más que suficiente el que no dejáramos de pensar nunca en el prójimo, en el que cumple, en el que nos necesita. No vivir en el pecado social. Pensar siempre en el otro, pensar siempre en el que nos necesita. Eso debería ya de establecer, vuelvo a la experiencia de las comunidades de los pueblos de Oaxaca, que hay mucha solidaridad, mucho apoyo, se ayudan mutuamente. Por eso, tenemos que llevar a cabo, hacer realidad, la justicia. Pero no solo es eso, es que debemos de tener muy presente todo, que si no se combate la pobreza, si no se combate la desigualdad, va a seguir haciendo frustración, y no vamos a poder detener, frenar los obstáculos de odio, de arrepentimiento, y va a seguir la inseguridad, y va a seguir la violencia. Por eso, tenemos que enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia con justicia. La paz y la tranquilidad son fundos de la justicia. No se refieren nada más con soldados y marinos que les mandan a llevar a cabo acciones que muchas veces ellos mismos no aceptan porque el soldado es pueblo uniformado, porque son parte del pueblo, la mayor parte de los soldados, de los marinos de nuestro país son hijos de campesinos, de gente humilde, de gente trabajadora, ellos mismos son fuentes buenas, la mayoría de los soldados una vez aprovecho a decir que están con nosotros ya votaron unos 10.000 que son los muertos y van a volver a votar con nosotros. No, 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 no se va a resolver el problema así con policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, no, repito, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, no se puede enfrentar la violencia con la violencia y no con el mar. Se tiene que atender las causas, tiene que haber trabajo, tiene que haber bienestar, tiene que haber educación. Por eso vamos a llevar a cabo un amplio programa de uso de desarrollo social. Vamos a aplicar el programa de apoyo a adultos mayores y aprovecho a informarles todos los adultos mayores. Entonces ¿cómo pueden decir ustedes? Van a ir a hacer desde el 1º de diciembre de este año todos los adultos mayores de 68 años van a tener una tensión como en el Instituto Federal. Pues no hay el equivalente a menos al valor mínimo mensual. Mil pesos mensuales. Eso lo pueden decir y también pueden decir y esto les va a dar gusto porque ustedes son humanistas. Les va a dar gusto que les diga que en comunidades indígenas este apoyo se va a aplicar a partir de los 65 años no a partir de los 65 años. y esto va a ayudar también a muchos pensionados a muchos jubilados porque este programa va a ser universal es decir para todos. De por sí las pensiones del Issste del Seguro son muy limitadas van a recibir los pensionados este otro apoyo y esto les va a ayudar a que tengan más ingresos. Vamos también a garantizar a 3 millones de discapacitados que hay en el país sin petición militar. Todos los discapacitados van a tener también una petición. Vamos a jugar con becas o madres solteras. Vamos a construir muchas guarderías. No les vamos a llamar así guarderías porque no se les va a llamar a los niños. Van a ser estancias infantiles para la enseñanza para el amor para la felicidad para el derecho del pueblo a la salud atención médica medicamentos gratuitos. No vamos a quitar el seguro popular lo vamos a mejorar va a ser ahora sí seguro y ahora sí va a ser popular se los aseguro. A ver medicina nosotros vamos a escuchar mucho de situación pública nadie se va a quedar sin la posibilidad de estudiar y no va a importar la condición económica o social de los padres van a haber becas para todos los estudiantes de familia de este caso de grupos útiles escolares en los órdenes escolares gratuitos becas para todos los estudiantes de preparatoria y estoy diciendo que no voy a cumplir ningún joven que quiera estudiar en la universidad va a ser desajado ciento ciento de educación a toda la gente que quiera estudiar en las universidades públicas. Vamos a cambiar las cosas en serio de verdad por eso hablamos de cambio de verdadero le tuvimos que poner apellido a la palabra cambio porque la han manoseado mucho la han desgastado la han optimizado nada más para engañar por eso hablamos de cambio de verdadero vamos amigas amigos compañeras compañeros hermanas hermanos de Guajaca vamos hacia adelante vamos a transformar al país vamos a estar a la altura de las circunstancias como les siguen las circunstancias vamos todos juntos yo vengo aquí también a pedirles apoyo a que nos sigan apoyando mejor dicho ya nos están apoyando pero tenemos que aplicarnos a fondo en estos dos meses 15 de diccionada ya son 60 días los que faltan y estamos hablando de una transformación no hay una elección para ver quien queda a ver quien ganó la presidencia quien ganó la gobernatura o quien ganó la presidencia de la república para que como sigue igual no este es un veto es nada más un instrumento para ganar la presidencia y llevar a cabo las transformaciones que necesita México para salvar a nuestro país por eso no es cualquier elección yo les pido que tomenos conciencia de él y que no dejemos pasar esta oportunidad que a lo mejor ya no se nos va a volver a presentar aquí por eso vamos a aplicarnos en estos dos meses les pido tres cosas ayúdenme ayúdennos porque este asunto no es nada más de un solo hombre no es nada más de un dirigente no es nada más de un puñado de dirigentes o de cantidad es asunto de todo les pido bien presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada por eso vamos todos a transformar el país vamos todos que estén en historia les pido tres cosas que nosotros hacemos campaña que todos hagamos campaña lo primero que les pido es que todos informemos que todos orientemos que cada uno de nosotros se convierta en un medio de comunicación para estar informando para estar orientando porque ya sabemos cómo se las gastan nuestros adversarios empobrecen a la gente y luego cuando hay elecciones reparten migajas desventas materiales de construcción un chino un chino un correjo dinero en efectivo tenemos que orientar mucho a la gente por si echan a andar ese operativo que la gente sepa de que va a vender el voto va a vender su libertad que va a escotecar el futuro de sus hijos hay que decirle a la gente que eso que dan en víctimas de las elecciones es el pan para hoy y hambre para mañana que el pueblo ya no está para limosgas el pueblo lo que exige es justicia y hace informar a la gente cómo es que lo miran cómo es que han cometido la barbaridad primaria en el país cómo es que han acusado porque tienen como anestesiado el pueblo a través de los controles que tienen en los medios de comunicación sobre todo de la televisión ellos son los que administran la ignorancia en el país ellos son los que deciden qué informan qué le informan a quién alaban a quién destruye desde enero y afortunadamente no todos los medios de comunicación son mutuales hay excepciones un aplauso para la prensa libre de Guadalajara y de México porque tenemos que orientar mucho a la gente nos van a ayudar y nos van a ignorar esto y nos van a ignorar creen que levantan la mano los que van a ignorar esto gorra y nos van a ir y nos van a ir en un momento con el gobierno y nos van a ir en un momento que es lo que nos van a ir y nos van a ir si nos van a ir y nos van a ir que cada mujer, cada hombre, consciente, como ustedes, se haga cargo de convencer a su papá. Nos van a ayudar como protagonistas, que a las cosas hacen su tarea, que levanten las manos y nos van a ayudar como protagonistas. Y nosotros todos tenemos que cuidar las cosas. ¡Ya saben! ¡Todos no las bastan! ¡No voy a levantar a un enfadero! ¡Ya saben! ¡Que son delincuentes electorales! ¡Casilla! ¡Que no! ¡Casilla! ¡Casilla robada! ¡Acta! ¡Aduntada! ¡Orna! ¡Reguenada! ¡Ya lo sabemos! ¿Verdad? El 2016 valieron para hacernos el fraude de que nos faltaba organización. organización. Ahora ya tenemos más organización con el movimiento de la generación nacional como Morina. Ahora también tenemos más organización porque contamos con el apoyo del PRD, del PRD, del pueblo ciudadano y de muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones ciudadanas y de muchos ciudadanos sin partido, a ver a hombres de buena voluntad que se están tomando para que logremos el cambio. Yo les digo aquí en Oaxaca, con toda la sinceridad, ya ven que me gusta decir las cosas, siempre digo lo que quiero, mi pecho no es jodeca. Les digo a ustedes que tengo mucha información porque ando recorriendo el país, ayer estaba yo a esta hora en Chihuahua, ayer en Santiago Escúntula, Nayarit, al rato de la tarde voy a estar en Naucalpa. Y así, ando por todos lados. ¿Qué les puedo informar a ustedes? Que muchos PRIistas y muchos PANistas van a votar por nosotros. Ahora es distinto. Y no hay que ver a los PRIistas y a los PANistas como enemigos. Venles aquí en Oaxaca. Me agradezco a los de abajo, PRIistas, PANistas, de Oaxaca. No son mujeres que no se han dicho. Entonces, aquí es el problema. El problema está arriba. Hay un puñado de gente que se creen los ambos y señores de México. Son los ticiniteros, son los que mueven los hijos. Entonces, no pelearles, papá. Tenemos que hacer esto donde intera todo el pueblo para que juntos logremos rescatar a nuestro país. Logremos el renacimiento de México. Por eso les pregunto, ¿nos van a ayudar a las casillas? No, 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 no. Nos van a ayudar a despechar el voto. A ver que levanten la mano los que no van a ayudar. Esos son los que estos. Pero lo voy a repetir. Nos van a Nos van a informar, nos van a ayudar como protagonistas del cambio y nos van a ayudar para defender los dos. Ese es el pacto, ese es el acuerdo. ¿A qué me comprometo yo? Me comprometo a no traicionarles nunca jamás a este medio de hoy. Me comprometo a no traicionar al pueblo de Dios. Nunca se van a avergonzar de mí. Yo los aseguro, voy a seguir haciendo de mi vida pública una línea recta. Voy a seguir cumpliendo tres principios. No mentir, no traicionar y no robar. No cabe extraordinario. Es simplemente estar a la altura de ustedes. Yo voy a representarles como ustedes lo merecen. Voy a encabezar un gobierno bien. Voy a encabezar un gobierno que va a hacer valer la justicia. Y se les digo de corazón. La República Amorosa es esto. Poner los sentimientos sinceros por delante. Vamos a comentar mucho la armonía, la reconciliación, el amor, el amor en la economía, el amor al prójimo. Vamos a estar insistiendo de que la felicidad no es acumular bienes materiales, acumular dinero, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Vamos a estar insistiendo mucho. Estos bienvenidos buenos. Podemos ser felices. Vamos a estar insistiendo mucho que venimos al mundo, venimos a esta tierra a servir y no a que nos vivan. Vamos a estar fomentando el amor a la naturaleza, el amor a la patria. Esa es la República Amorosa. Era mucho gusto estar aquí con ustedes. Para terminar, no dejen de apuntar a nuestros candidatos a diputados, candidatos a creadores. Vamos a unirnos todos. Dejen las miniaturas y los plébicos. Porque afuera un lado eso. Fueron de lo que decía Vicente Guerrero. Por cierto, un ciudadano aquí, en el estado de Baján, muy cerca de aquí de la capital, Lulapan de Guerrero, el era guerrerense. Él decía la patria, el impugnero. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué vamos a hacer creyéndonos ahora si tenemos un objetivo superior que es transformar a México? Sacar adelante al país. Y miren que eso nos va también a llenar de gozo, de satisfacción. Imagínense lo que le vamos a poder contar a nuestros hijos el día de mañana, a nuestros nietos. ¿Qué le vamos a poder decir? Que había un grupo que se sentían los cabos y señores de México que estaban destruyendo nuestro país. Fueron que nos pusimos de acuerdo entre todos. Que cada fin hizo lo que le correspondía. Y que entre todos salvamos a México. ¡Eso nos ha sacado un día a los adultos! ¡Una gran sentencia! Hay otra cosa más importante que hizo. ¿Querrán a seguir cargando? ¡No! ¡No se los creceré los pueblos de México! ¡Todo justo! ¡Unidad! ¡Unidad a las fuerzas progresistas! ¡Unidad! De todos los pueblos de Oaxaca y del pueblo eléctrico para salvar a nuestro país. ¡Que viva la comunidad y de los pueblos indígenas de Oaxaca! ¡No! ¡Que viva el pueblo de Oaxaca! ¡No! ¡Viva México! ¡Gracias!